Conoce a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. En esta mañana y como todos los viernes también está con nosotros Felipe Martínez Chávez. Felipe, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, también en esta mesa de análisis, mesa de debate, Martín Sánchez Treviño. Martín, buen día. Buenos días, Claudia. Fría la mañana. Agradable. Agradable, si ya la temperatura, nueve grados, lo que marca. Tequilera, dirían. ¿Una mañana? Tequilera. Tequilera. Bueno, es fin de semana, es viernes ya. Y bueno, pues iniciamos el año. Estamos, el día de hoy es 5, 5 de enero, 5 días de haber iniciado el 2018. La próxima semana, el lunes 8 de enero, regresan a trabajar los diferentes niveles de gobierno. Bueno, pues entre ellos el gobierno del estado. ¿Cuáles serán esos retos o qué es lo que esperamos de este 2018 por parte de las autoridades estatales? Inés, iniciamos contigo. Sí, gracias Claudia. O sea, yo creo que este va a ser un año muy interesante, muy intenso, en el que pues hay grandes expectativas respecto del conjunto de la vida pública en general. Cuando hablamos de gobierno por necesidad tiene que ver con el sector productivo, con el sector laboral, tiene que ver con toda la ciudadanía, de los entes públicos se desencaja todo, se desencadena todo. Y entonces yo pienso que es un año electoral, que todos están obligados a dar su mejor cara, estarán en esa intención de dar su mejor cara. Y en ese universo pues se incluirá, por supuesto, el gobierno del estado, los personajes públicos de la política. Todos quieren que les conozcan su mejor rostro y porque pues al final del día es lo que se va a medir en las urnas el primero de julio. Y entonces es muy de esperarse que den su mayor esfuerzo. Hay elementos, en el imaginario colectivo existe esa figura del guardadito que hacen regularmente los personajes del poder. En tiempos no electorales se muestran más bien tímidos para hacer el ejercicio, pero en año electoral se dejan caer con todo. Hay elementos, decíamos, por ejemplo, por citar un ejemplo, el tema de la infraestructura educativa. En los últimos años ha habido una serie de subejercicios, obras que no se han ejecutado o que se han inhibido, que son públicas. Están en las páginas de transparencia, están y están en los testimonios de los actores de obras que no se hicieron, de obras que se suspendieron en los tiempos previos y que de manera pública se están manejando. Todos pensábamos que lo que no se ejerció, es decir, el ejercicio se cancelaba y hasta representaba un cargo para los recursos públicos del estado. Desconozco que haya pasado hasta este momento con los recursos no aplicados en los meses previos, pero en el caso del educativo, de infraestructura educativa, hay ya una programación, un reconocimiento de que todo lo que no se había aplicado en los últimos años se va a aplicar en este año. Entonces, ese es un ejemplo de lo que va a pasar, a lo mejor lo que no se gastó en medicinas el año pasado se va a gastar en este, aparte de lo que corresponde a este se va a gastar en lo otro y entonces va a haber para dar y repartir medicinas, trabajo, obras, compra de insumos, economía. Eso es economía al final del día para todos los sectores. Entonces hay, en mi pensar, hay un motivo para esperar grandes cosas este año del gobierno que se van a reflejar en la sociedad. Sobre todo que la historia ya nos ha dado precisamente cuenta de ello, en otras administraciones se operaba de la misma manera, de la misma forma. No es algo nuevo lo que estaría haciendo el gobierno panista, lo hicieron los gobiernos PRI en su tiempo y seguramente los hacen los demás partidos donde son gobierno. Bueno, entonces el pan, finalmente la escuela de este sistema político fue el PRI por tantos años de gobierno y el pan hoy en el gobierno del estado ha incluso en algunos casos mejorado o por llamarle así mejorado o perfeccionado ese tipo de prácticas que hacían los gobiernos PRI. Finalmente es un sistema político. Exactamente, lo que tú decías hace unos momentos en cuanto al área de educación, pues ya lo declaraba hace unos momentos uno de los funcionarios, lo que se dejó de hacer en el 2017, saldrá en el primer semestre de este 2018. Quiere decir, pues para el mes de julio, precisamente en ese proceso electoral. Felipe Martínez. Fíjate que sí, escuchaba lo de Inés. También yo quería referirme también que en otros años cuando el personal regresa de vacaciones, los funcionarios, pues había inquietud, había interés en los grupos sociales, en la comunidad, para ir a Palacio, pues no sé, aprovechando la salutación al gobernador, hacerle peticiones, había audiencias, se conseguían audiencias. Entonces, creo que se ha perdido la emoción social de los políticos. Por ejemplo, si hacemos un recuento, don Enrique Cárdenas comenzaba a trabajar a las 5 o 6 de la mañana. Todo el día, a 8 o 9 de la noche, todavía estaba trabajando en Palacio. Américo en ocasiones se retiraba a las 12, 1 de la mañana, y todos los funcionarios ahí estaban. Después, por ejemplo, el doctor concedía audiencias en Palacio. Venía, pues un rato, varias horas, se retiraba a la casa de gobierno. Bueno, después del doctor, cuando vino Cabazo Lerma, pues este hizo una gira permanente por los municipios, despachaba, ya casi no atendía a grupos, ya no atendía, digamos, ganaderos, agricultores, transportistas. Luego, cuando entra, este, cuando entra Jarrington, Tomás Jarrington, definitivo se acabaron las audiencias. Se acabaron las audiencias con grupos, con personas en Palacio. Ya se utilizó más la casa de gobierno. Igual que cuando Eugenio, cuando Eugenio definitivamente ya no se atendió a ningún grupo, a ninguno, ni personas, si acaso, muy esporádico, gente, colaboradores en la casa de gobierno. Que se recuerde el último gobernador que concedió audiencias públicas en Palacio un día a la semana, fue Américo Villarreal. Yo siento que la comunidad debe percibir que la autoridad está cerca, pedir, aunque no le concedan, como dicen, darle una palmadita. Hace falta un acercamiento de la autoridad con la comunidad, escucharlos. Si bien hay un conducto para hacer las peticiones, la persona, el grupo, quiere manifestarlo personalmente. Que lo escuchen. Que lo escuchen. Los alcaldes también, muy pocos, muy pocos, ya conceden audiencias. Y a mí se me hace que también eso, por ahí, por ahí va a definirse también el voto, la intención en este año electoral. Ahora, la historia, la historia los va a juzgar también. Por ejemplo, yo recuerdo, don Enrique Cárdenas, yo como reportero, reporteros, nosotros teníamos acceso directo al despacho de él. Si acaso el secretario particular, si no estaba ocupado, ya se pásenle. Pasábamos dos, tres, cuatro personas y lo entrevistábamos directamente. Ese despacho se cerró a partir de Emilio Martínez Manotú. Ya, ya, ya no fueron puertas abiertas. Aún, bueno, para los grupos, por ejemplo, comerciantes, ganaderos, pues el doctor sí atendía personas. Te dice, cerraron. En cuanto a los retos, bueno, pues son muchos. Primero, por la cuestión de la inseguridad. Las estadísticas nos dicen que en el 2017 los delitos de alto impacto crecieron en Tamaulipas un 30%. Los robos con violencia un 65%. En lugar de abatirse, va en reversa. La promesa del secretario de Seguridad Pública es que en dos años, el tiempo se le está agotando. Nada más son seis años. Ese es uno de los principales retos. Ese es el principal reto. El principal reto que se tiene por parte del gobierno de Estado. Se siente lastimada. Los secuestros, las extorsiones, es lo que le lastima. Y eso también puede incidir en el voto. Martín Sánchez, los retos dentro de un marco de un proceso electoral. Habría que revisar el incumplimiento de las promesas que se hicieron en campaña. Los ciudadanos no se les puede olvidar, o nunca olvidan, las promesas que quien anda buscando el voto va y le hace a su casa, a las puertas de su casa, hasta su casa va. Entonces, en ese marco, sí, definitivamente, que sí, digo, a este gobierno todavía le queda mucho, mucho que cumplir. Como que se puso la vara muy alta, se puso la vara muy alta y no, 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 no se han visto los resultados. Entonces, pues, lo más seguro es, como decía Inés y decía Felipe, pues, que este año que está, que es electoral, pues, definitivamente que podría ser, podría ser, todavía no lo vemos. Podría ser que haya un desbordamiento de recursos para obras. A mí no me extraña nada que en las últimas elecciones he visto locales y federales, como se les llame, que apenas se dan el banderazo electoral para que los candidatos inicien sus campañas. Y la ciudad se puede, no está intransitable. ¿Por qué? Porque una máquina está por la de Juárez, otra está por el 17, todos pavimentando y todos repavimentando. Más bien pintando, brochando la carpeta asfáltica, levantando la propia carpeta que está ahí, los constructores se la llevan a su casa, la vuelven a reciclar y la vuelven a instalar. Es lo mismo que vamos a ver y es lo que se espera. ¿Cuáles son las metas o los objetivos que no ha alcanzado este gobierno? Pues el de la seguridad. La seguridad sigue clamando, es un tema que sigue clamando y que desgraciadamente este gobierno está ciclado en Reynosa. Hasta ahora no hemos escuchado que digan todos unidos por Matamoros, sino todos unidos por Reynosa. No hemos escuchado que todos unidos por Tampico, ni por Mante, ni por Jicotenca. Victoria no se diga, como que hay un despeche porque aquí es el origen del, aquí es la caja de resonancia del PAP. Entonces, quizá, quizá es lo que no hemos visto nosotros, que ese tema de todos unidos en ese proyecto interesante, enriquecedor, que sí, tiene mucho que ver. Pero te quiero decir, por ejemplo, de los, creo que son 900 personas, 900 personas, sí, 900 niños, los que han sido identificados como víctimas del delito, de los que se les está apoyando, bueno, la mayoría de ellos son de Reynosa. No, no. Todo gira en torno a Reynosa. O sea, como que la inseguridad solamente le pegó a Reynosa, solamente afectó a Reynosa, y no los poblados del sur, no municipios del norte que no sean Reynosa. O sea, capital, entonces, como que yo siento que ahí les ha faltado a este gobierno, ha incumplido, ha incumplido en el sentido que haya gobernado para el 30% de la población tamarulipeca, y no precisamente para el 100% de esta población, que la componen 43 municipios. Entonces, creo yo que ahí hay una deuda enorme de este gobierno que tiene que emparejar, y difícilmente, se me hace difícil que en tres meses o cuatro meses, o en este año, pueda llegar a tener el consenso o que se refleje esas intenciones en el resto del Estado. Porque también habría que evaluar si realmente todo eso que está enfocado hacia la ciudad de Reynosa realmente está dando resultados, y realmente pues está mejorando la situación. Yo lo comentaba anoche con mi esposa y le decía, mira, me da la impresión de que el método o la estrategia, si le quieren llamar así, que no le llamo yo así, no quiero, me inhibo cuando hablo así, hablo de estrategia, porque no son guerreros, no son guerreros, no son guerreros, si fueran guerreros, esta guerra la hubieran ganado desde cuando, ¿sí? Es decir, ¿a qué voy? A que es muy similar la práctica o el proyecto que ellos están aplicando para revertir la inseguridad al de Calderón. ¿Te da la impresión? ¿Cuántos muertos tenemos nosotros registrados por organismos no gubernamentales en los 43 municipios? O sea, todos los días, cada día, por lo menos hay un muerto en cada municipio, por lo menos. En algunos hay hasta 3, hasta 4, hasta 5. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás aplicando una metodología, estás aplicando un programa que es impropio para lo que no dio resultados en un gobierno federal. Sobre todo es un programa que no dio resultados en el pasado. Nos vamos a una pausa, son las 9 con 21 minutos y regresamos para seguir hablando de este tema. Con GONER, el auxilio está en camino. Si olvidas las llaves dentro de tu auto, se te poncha una llanta, te quedas sin gasolina. Si tu auto no arranca o si necesitas una grúa, solo compra un acumulador GONER que incluye auxilio en el camino sin costo en tu establecimiento más cercano o llama al 01800 Baterías. GONER, el mejor acumulador de México. En Tamaulipas, lo bueno cuenta. Estamos ampliando la capacidad de sus puertos. Duplicamos el volumen de carga en Altamira y Tampico y concluimos el nuevo puerto de Matamoros. También construimos el puente internacional ferroviario Matamoros-Brunsville, el primer cruce fronterizo para trenes en 100 años. Y en Reynosa, concluimos el libramiento que conecta con las autopistas que van a Matamoros y Monterrey, beneficiando a más de 900.000 personas. En Tamaulipas, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harpelu y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Unidos por México. Vamos a esta mesa de análisis, mesa de debate. Son las 9, 9 con 22 minutos. Temperatura de 9 grados, lo que marca el termómetro a esta hora de la mañana. Y regresamos contigo, Inés. ¿Te parece? Sí, claro. En medio de todo esto, bueno, ciertamente el reto de la inseguridad es de donde se deriva el resto, ¿no? Porque mientras permanezcan los hechos de inseguridad, pues permanecerá inhibido el comercio, la inversión. Esto que tanto hemos presumido como estado de que en periodos vacacionales ha ido creciendo la gente que va a los destinos tamaulipecos porque está seguro el trayecto, porque hay un despliegue importante. Pues parece y es en efecto un adelanto y sin embargo la sociedad en su conjunto está esperando que no nada más del tal al tal de diciembre o de julio en vacaciones o en Semana Santa estemos seguros. Queremos estar seguros de manera permanente. Entonces, ese es uno de los rubros por los que está dada la mayor expectativa de todos los sectores de la sociedad porque la inseguridad no hace distinto. Le está pegando al empresario y le está pegando al vendedor callejero y le está pegando al desempleado. A todo mundo le está pegando. Entonces, ese es uno de los grandes retos del que se derivan todos los demás. No es el único, pero parte de ahí, mientras no se resuelva el problema de la inseguridad, no se va a resolver el problema del desempleo, no se va a resolver el problema de la psicosis social. Y ahí hemos ido viajando en muchos altibajos porque con un hecho de sangre que se presente, la sociedad vuelve a sobresaltarse y a estar preocupada. Aunque se diga todo lo que se ha hecho, con un hecho que se ve de inseguridad, la sociedad vuelve a sentir ese acoso, esa presión, esa inestabilidad. Ciertamente, cada que se esclarece un delito también hay un aliento en la sociedad, pero pues no, esto ya no pueden ser hechos aislados. Tiene que ser la constante, tiene que constantemente, cada que alguien comete un crimen, tiene que pagar por ello para que la sociedad empiece a sentir la satisfacción y reconocerle a las autoridades que están haciendo su trabajo. Entonces, ciertamente hay expectativas de que el gobierno y sus instituciones respondan a esas responsabilidades constitucionales que tienen, pero además hay una observación permanente de la sociedad que está viendo cada cosa que sucede para bien o para mal. Cuando sean malas cosas buenas y cuando se vuelva una constante este activismo institucional, yo creo que estaremos en el camino de reconstruir a esta sociedad, volver a los estadios de paz que existían hace unos años en que las puertas de las casas permanecían abiertas y estabas tranquilo para ir a cualquier lado o cuando salían tus hijos. Hoy, quienes tenemos hijos jóvenes, pues no dormimos cada que salen porque hasta que no regresa el hijo y todo el tiempo que está afuera, estamos con la zozobra de lo que pueda suceder. Y la gente está muy al pendiente, a la gente ya no se le puede engañar, la gente está al pendiente de los hechos, de lo que ocurre haciendo una evaluación constante y bueno, lo hemos visto en el pasado también, castiga o premia en el voto. Ahí se va a ver el primero de julio qué tanto el gobierno llenó la expectativa en este corto plazo que tiene para hacerlo de la sociedad y qué tanto la sociedad siente que esas respuestas van a ser duraderas porque también escenarios de papel no va a ser muy fácil que lleguen a consolidarse en el imaginario colectivo. Y estamos solamente unos meses. Felipe, ya para ir cerrando. Yo insisto en la emoción social de los funcionarios. Como la otra vez decía Martín, llega el viernes y se van a Reynosa o se van a Tampico. El fin de semana no encuentras aquí quien tome decisiones. Tienen un año y tres meses esos que se van haciendo pre-campaña en sus municipios. Quieren ser alcaldes. Se olvidan de la responsabilidad que tienen acá. Esto va, demerita el trabajo, la responsabilidad, para con los retos. Los retos que deben afrontar en el 2018. El empleo, la inversión se inhibe por la violencia. Hay cientos, no sé, alguien mencionaba miles de ranchos abandonados. Algunos todavía en manos de la delincuencia. La pobreza, tenemos un millón, según los datos oficiales, un millón cincuenta mil pobres. En lugar de abatirse la pobreza, va en aumento. Tenemos un treinta y dos por ciento de pobres en Tamaulipas. El problema del agua en la frontera, el problema del agua en la capital. Aquí es donde deberían aplicarse estos funcionarios que se van. Falta el acueducto. No necesariamente tiene que ser un problema que tiene que resolver la presidencia de la república. Este es un problema municipal y estatal. Los rezagos sociales. Nada más Reynosa, como decía Martín, Reynosa, Tamaulipas. No Reynosa, los rezagos sociales. Con comedores no se resuelve la pobreza. Te lo resuelven en un día y a lo mejor en la tarde no te dan la cena. Eso no resuelve ni las despensitas. Si van a repartir un millón quinientos mil, según el padrón, según el secretario de ese bien, un millón y medio. Él registra un millón y medio de empadronados que necesitan despensas. Eso no resuelve. Lo que se necesita es la inversión y la generación de empleos. No hemos crecido. Ese es el verdadero problema. Y para eso hay que empezar con los funcionarios. Que no anden de turistas en sus municipios y que no se promuevan. Funcionarios comprometidos. Necesitamos funcionarios. Y las 24 horas del día. Y darle calor al palacio o a sus dependencias. La capital es ciudad de Victoria. Y aquí es el centro del poder. Así lo dice la constitución. O cambiar los poderes. Y Tamaulipas son los 43 municipios y no solamente Reynosa. Martín, ya para despedirnos. Pues habría que también botejar la calificación que le dan las encuestadoras o las calificadoras al gobierno de Tamaulipas. Porque le dan una alta calificación. Yo no sé hasta dónde esa calificación se acerque a la problemática que sigue habiendo en Tamaulipas. A las demandas que hay incumplidas. A esa circunstancia en la que vivimos. Las ciudades siguen construyendo bardas y rejas. No podemos permitir que nuestros jóvenes, que las nuevas generaciones vivan atrás de la reja. Pasen atrás de la reja. Pasen escondidos refugiados en su vivienda. Hasta que toda su juventud o toda su adolescencia. Creo que también ahí falta revisar el plan aquel emergente. Recuerden que se anunció un plan emergente para atender ciertos municipios. Ver si esos municipios efectivamente han sido atendidos o no han sido atendidos. Vamos, porque estamos situando, o nuestra crítica se apunta también a que han sido un gobierno localista de Reynosa. Nada más. Y entonces los demás municipios, ¿qué sucede? No son parte de Tamaulipas. ¿Habrá que pasarle un pedazo a Nuevo León y otras a Luis Potosí? Sin lugar a dudas, que hay deudas. Hay deudas con los tamaulipecos y grandes retos para el 2018. Gracias Martín Sánchez Treviño. Gracias. Gracias Inés Figueroa. Gracias. Y por supuesto, gracias Felipe Martínez. Gracias Claudia. Gracias. Nosotros ya nos vamos. Gracias también a usted por habernos escuchado, habernos sintonizado. Le recuerdo cortes informativos cada hora. Noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá. 12.30 con Francisco Medina. Y a las 18 horas, las 6 de la tarde con Alfredo Guevara. Nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídense mucho y que tenga un excelente día.